Pasemos a la última sección, la sección 122, que se titula El Líder Neemías. Neemías es uno de los líderes más inspiradores de la Biblia, y a veces sus métodos parecen algo vigorosos, pero fueron usados por Dios para activar reformas espectaculares en la vida de su nación en un tiempo asombrosamente corto. Un análisis de su personalidad y métodos revela que los métodos que adoptó eran eficaces solo debido a la calidad de su propio carácter. Veamos primeramente su carácter. La primera impresión que el lector recibe de esta sincera historia es que Neemías era un hombre de oración. Para Neemías la oración formaba parte ordinaria de la vida y el trabajo. La oración fue su primera reacción cuando oyó de la situación en que estaban los emigrantes en Jerusalén. Neemías no era un extraño ante el trono de la gracia. Vean Neemías 1.4.6.2.4. Mostró coraje ante el peligro, como menciona el capítulo 6 y el versículo 11. Un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Esa clase de intrepidez inspiraría a cualquier pueblo que esté desalentado. Su genuino preocupación por el bienestar de otros era tan evidente que aún sus enemigos se dieron cuenta de ella en Neemías 2.10. Expresó su preocupación con ayuno, oración y lágrimas. Neemías se identificó con su pueblo en sus tristezas y sus pecados. Cuando menciona en el versículo 6 del capítulo 1. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Neemías exhibió una profunda prudencia. Sabía que con seguridad habría oposición, y por lo tanto se aseguró de obtener cartas del rey como salvoconducto, y para obtener los recursos que necesitaba para realizar la tarea. Vean Neemías 2.8 que dice, Planeó su estrategia con cuidado. A lo largo de sus aventuras y coraje, corre una nota de precaución. No se abocó al trabajo de inmediato cuando llegó, sino que esperó tres días para evaluar la situación. Vean Neemías 2.11. Y cuando se abocó al asunto, no lo anunció en una conferencia de prensa, sino que mantuvo en secreto casi todas sus metas, aún haciendo reconocimientos secretos a la sombra de la noche. Neemías podía tomar decisiones claras. No postergaba el responder al llamado difícil, sino que hería en lo vivo y pronunciaba juicio. Y sus decisiones eran imparciales. No actuaba con favoritismo. Cuando hacía falta censurar, reprendía a los oficiales y ejecutivos tanto como a los obreros. Vean Neemías 5.7. Neemías mostraba una empatía extraordinaria para con los demás. Prestaba atención a las quejas y actuaba para remediar la situación. Vean Neemías capítulo 4 y el 5. Permitía que la gente llorara en su hombro. Se compadecía de los demás. Neemías era un realista. Entendía el mecanismo del mundo real. Neemías 4.9 dice, Neemías 7.7.7.7.7.9.7.8.1. Neemías era un administrador vigoroso. un gerente de calma en la crisis, un iniciador intrépido, un ejecutivo resuelto y un líder perseverante. Era resuelto ante las amenazas y vigilante contra la traición. Fue un líder que se ganó y mantuvo la plena confianza de sus seguidores. Ahora vemos sus métodos. Nehemiah levantó la moral de sus colegas. Un aspecto importante de la obra de cualquier líder reforzó la fe de ellos, haciendo que su enfoque cambiara de lo imposible a la grandeza de Dios. A lo largo de toda la crónica hay promesas como esta en Nehemiah 2.20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y en Nehemiah 8.10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La fe edifica la fe. El pesimismo destruye la fe. La principal tarea del líder espiritual es edificar la fe de los demás. Nehemiah salentó mucho al pueblo. Cuando llegó, el pueblo estaba desalentado y desmoralizado. Primero reavivó la esperanza testificando de la visión y providencia de Dios, y luego aseguró la cooperación de ellos. Nehemiah 2.18 dice, Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y así mismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Las faltas y los fracasos deben corregirse, pero el método cambia totalmente las cosas. Nehemiah podía notar los defectos del pueblo y hallar esperanza para un día mejor. Su fe y gran disciplina personal ganó la confianza de ellos y estableció su autoridad. Nehemiah se enfrentó inmediatamente con debilidades potenciales en el plan. Dos casos ilustran esto. El pueblo estaba desanimado y cansado. Los opositores les hacían la vida imposible, como vemos en Nehemiah 4.10-18. La pila de escombros aumentaba y estorbaba el progreso. Nehemiah primero dirigió la visión de ellos hacia Dios, luego los armó y los ubicó en puntos estratégicos. Aprovechó la fuerza de la unidad familiar y ordenó que la mitad de la familia trabajara, mientras la otra mantenía vigilancia y descansaba. El pueblo recuperaba el coraje a medida que Nehemiah resolvía los verdaderos problemas mediante la acción decisiva. En el segundo ejemplo, el pueblo estaba desilusionado por la avaricia de sus propios hermanos ricos, como vemos en Nehemiah capítulo 5. La mayoría del pueblo vivía en tierra hipotecada. Algunos habían vendido sus hijos a la esclavitud para cumplir con las obligaciones. Nehemiah 5.5 dice, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Los hijos de los indigentes víctimas de una economía donde la riqueza estaba en las manos de unos pocos, y esos pocos no iban a abrir el puño. Nehemiah se escuchó sus historias y se compadeció del sufrimiento. Reprendió a los nobles por su despiadada usura, como vemos en Nehemiah 5.7, y apeló a ellos para que dieran alivio inmediato a sus hermanos, como menciona Nehemiah 5.11. Tan eficaz fue la negociación que la respuesta de los nobles fue simple, como vemos en Nehemiah 5.12. Haremos así como tú dices. Nehemiah reestableció la autoridad de la palabra de Dios en la vida del pueblo, como vemos en Nehemiah 8. Las reformas que instituyó habrían durado poco tiempo o habrían sido imposibles sin ella. Restauró la fiesta de los tabernáculos, que no se había celebrado desde los días de Josué. Guió al pueblo al arrepentimiento mediante la lectura de la ley, como vemos en Nehemiah 9.3-5. Purificó el templo de la influencia pagana, en el capítulo 13.4-9. Incentivó al diezmo. Restableció el descanso del sábado. Prohibió los casamientos con los extranjeros paganos y así recuperó la identidad especial de Israel como el pueblo escogido de Dios. Nehemiah podía organizar proyectos y personas. Antes de hacer planes detallados, llevaba a cabo un cuidadoso estudio de la situación. Hizo una evaluación detallada del personal disponible. No descuidó la poca atractiva documentación del trabajo. Luego estableció objetivos claves. Los asignó a líderes responsables, a hombres de fe y piedad, y los puso a trabajar, como vemos en Nehemiah 7. Otorgó el reconocimiento adecuado a líderes subordinados, mencionándolos por nombre e indicando el lugar donde cada uno trabajaba en Nehemiah 3. Se les hizo sentir de que eran más que meros engranajes en una máquina. Practicó la sabia delegación de la responsabilidad. Dice Nehemiah 7.2. Mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Tenía mucha confianza en la integridad de los subordinados que escogía. Por ejemplo, seleccionó a Ananías porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Todo esto abrió el potencial de liderazgo a otros. Nehemiah se enfrentó a la oposición sin forzar una confrontación violenta. Aguantó insultos, insinuaciones, intimidación y traición. Pasó a través de ellas con la cabeza en alto y los ojos bien abiertos. Con mucha oración, como vemos en Nehemiah 4.9. Siempre que pudo, ignoró al adversario. Nehemiah 4.16 aún habla de que siempre tomó precauciones. Nunca permitió que la oposición desviara sus energías de la tarea central. Y como menciona Nehemiah 4.20, siempre mantuvo su fe en Dios. La prueba de liderazgo espiritual es la realización del objetivo. En el caso de Nehemiah, la crónica está clara. Y así como menciona Nehemiah 6.15, fue terminado pues el muro. Qué bendición y qué privilegio hemos tenido de haber estudiado este libro. Señor, gracias por tan hermoso estudio bíblico. Ayúdenos a ponerlo en práctica y a vivir a la luz de quienes somos en Cristo. Obra nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento. Capacítenos para servirte. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Amén. Amén.